La AFA Tiene Dos Presidentes En el año del asesinato de Mariano Ferreira Hoy viene al programa su hermano Pablo Lila anunció que se irá a vivir a una chacra Donde justo en exaltación de la cruz Delcel desbarrancó y dijo que las pibitas se embarazan Para cobrar la asignación universal por hijo Señoras y señores, el domingo hay elecciones Por si alguno no lo recuerda Así comienza Jungla Política en Vivo Ni Lila, ni Grondón Buenas noches Sabemos que el domingo hay elecciones Y que hay una tendencia irreversible A un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner En primera vuelta Quizás con más del 50% de los votos ¿Esto convierte a las elecciones en un acto protocolar? No, intentaremos desde acá Darles algunos atractivos que tiene la votación Del próximo domingo Primero, el porcentaje de votantes ¿Llegará al 80? Segundo, Cristina llegará o superará el 52% Que sacó Alfonsín allá por 1983 ¿Quién sale segundo? ¿Quién sale último? O última ¿Habrá diputados de izquierda en el Congreso? Eso en la nacional Pero vamos por ejemplo a los distritos ¿Quién va a ganar en Mendoza? ¿Iglesias de la UCR o Pérez del Frente para la Victoria? En la provincia de Buenos Aires Las batallas en algunos municipios Vicente López, Caliente Jorge Macri de un lado Japonés García del otro Malvinas Argentinas con Carilino y Vibona Dirimiendo algunas cuestiones a los tiros Quilmes con Gurzi El hombre Aníbal Fernández Contra el actual intendente Barba Gutiérrez San Fernando con Amieiro de un lado Y Andreotti del otro ¿Quién será el senador por la minoría En la provincia de Buenos Aires? Pepe Scioli, Chiche Dualde ¿Habrá espacio para la sorpresa de Jaime Linares En la provincia? ¿Entrará Victoria Donda como diputada Por el Frente Amplio Progresista? A la ciudad de Buenos Aires El corte de boleta de Pinedo ¿Cuánto va a sacar un candidato Que no lleva un postulante a la presidencia? ¿Entrará Patricia Bullrich como diputada Por coalición cívica en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, sí, hay algunas incógnitas ya despejadas Pero en este decálogo que hemos ofrecido Intentamos darle más atractivos A una votación que tiene Quizás la principal ecuación resuelta Pero unas cuantas todavía por resolver El domingo a partir de las 9 de la noche Encontraremos las respuestas ¿Cuántos votos va a sacar Sabatela? Por ejemplo, también en la provincia de Buenos Aires Otro dato que por lo menos a mí me interesa saber Señor Mendieta, Abelardo, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal Juan? ¿Todo bien? Todo bien Felipe Celesia, ¿cómo está todo? ¿Cómo estás Juan? Bueno, la noticia del día Se cae de madura, digamos El cierre de campaña ¿Por dónde quieren empezar? Felipe, ¿dónde subiste vos? ¿Qué tenés para contarnos? Biner cerró en el microestadio de Ferrocarril Oeste Cerró acompañado de los candidatos porteños Hizo como varios cierres Biner Cerró en Córdoba, cerró en La Plata Hoy cerró en Capital Y mañana va a cerrar en su Rosario Natal Llamó a que la gente no vote a un modelo Con 10 millones de pobres Y bueno, de algún modo dijo que el FAP todavía sigue Que esta instancia del 23 Es simplemente una piedra más Un mojón más para seguir Después cerró Alfonsín De manera inusual Cerró con una caravana Prefirió no hacer actos masivos Hizo una caravana por la matanza Por el corazón del conurbano Por el distrito electoral más importante del país Y después finalmente Cierra mañana Carrió En el Sofitel En Recoleta En Hotel Cinco Estrellas Lo extraño fue que hoy Los candidatos a legislador De la coalición cívica Hicieron su propio cierre Frente al Congreso No estuvo ahí Lilita Va a estar mañana Y bueno, ahí va a apostar todo Por sus candidatos ¿Estuviste en el Coliseo? Sí, estuve en el Coliseo Mañana cierra Dualde En el Sindicato de Gastronómicos Con Luisito, Barrio Nuevo Con Luis Barrio Nuevo Por supuesto También fue el cierre de Rodríguez A También particular Porque lo hizo en la calle En San Juan y Paseo Colón Hasta ahora el único cierre callejero Cuando siempre era lo tradicional Cerca de Canal 13 Muy cerca, muy cerca Recibió el apoyo de Raúl Castells Que forma parte de sus listas Y también estuvimos en el Coliseo En el cierre de Cristina Fernández de Kirchner Con dos particularidades Primero, el hecho de que subió al escenario No los políticos Sino los protagonistas De las historias de vida Que mostraba su campaña En un efecto bastante atrayente Sí, el único que no estaba Era Brian Toledo Que está compitiendo En los paramericanos de Guadalajara Y que mandó un mensaje Sí, hubo representación deportiva Desde ahí Desde ahí Y después La definición política del final De su discurso De Cristina Diciendo que ella no es neutral Que va a trabajar Como siempre lo hizo Por la concordia Por dirimir diferencias Pero planteando Que siempre va a estar Del lado De los más desprotegidos Emoción Oportunidad histórica No soy neutral Me parecen Los tres ejes Exacto Potentes Comparto Nosotros vamos a tratar De pensar Si es posible El país en 2012 ¿Es un país normal? ¿Más previsible? ¿Menos histérico? Lo vamos a abordar Desde la política Y desde la economía Empezamos después de esta pausa